La clave para eliminar todas nuestras barreras mentales es comprender el siguiente mensaje. Alguien dijo que el éxito llama al éxito y que lo contrario también es verdad, que las desgracias nunca vienen solas. Veamos cómo superarnos a nosotros mismos para acelerar nuestro desarrollo personal y profesional. Elimina tus barreras mentales. Podríamos decir que nuestra felicidad y nuestro éxito van a depender de cómo superemos las adversidades para ponernos en el camino del éxito. Pero, ¿cómo superarse y combatir la adversidad? Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Si estáis interesados en mejorar vuestras habilidades personales y profesionales, yo os animo a suscribiros a nuestro canal. La clave es la resiliencia. Comprenderla, adquirirla y aplicarla. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de las adversidades. Una persona resiliente se convierte en el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Tiene la capacidad de adaptarse y reponerse ante situaciones difíciles, ante los obstáculos que la vida le puede poner. La mejor manera de desarrollar esta habilidad es a través de dominar y aplicar las siguientes estrategias. Practica activamente la reflexión, la autoconciencia. Y la mejor manera de hacer esto es reconocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Porque al conocerlas podrás autoanalizarte y saber en qué tienes que esforzarte más para mejorar. Antes del cómo hay que saber el qué. Esta es la manera de conseguir autocontrol. Esfuérzate en mantener una actitud positiva. Esto te permitirá tomar el control de tus sentimientos y que tus emociones no dominen tu vida. Es imprescindible tratar de enfocarse en lo positivo que tú tienes y experiencias que has vivido para siempre buscar el lado bueno de cualquier situación. Aprovechate de todas las relaciones positivas que tienes con otras personas. Tu relación con los demás puede ser en gran medida la mejor ayuda para superar cualquier dificultad que se te aparezca en la vida. Busca y rodeate de personas positivas y que te aporten energía. Y por otro lado, ofrécete a ayudar a cualquier persona que te rodee. No esperes a que ellos te lo pidan. Actúa, ofrécete. Tienes que aprender a adaptarte, ya que la vida está llena de cambios y surgirán infinidad de situaciones imprevistas y hay que estar presente en el momento. Empieza a adquirir la capacidad de ser más flexible para así poder encontrar nuevas y más efectivas formas para resolver tus problemas y los de los demás. Además, es imprescindible que tengáis cuenta que la resiliencia no es algo con lo que uno nace, sino que por el contrario es una habilidad que se puede entrenar, se puede aprender, se puede desarrollar y que va a ser vital para el devenir de nuestras vidas personales y profesionales. La adversidad es ese enemigo inesperado que nos brinda a las personas positivas y de empuje el poderla transformar en una oportunidad. Estos son tiempos propicios para reinventarse. ¿Cómo actuar ante la adversidad? Esperar a que las circunstancias mejoren es lo peor que se puede hacer. No es el camino. Sé más creativo, trata de pensar fuera de tus límites, buscando creatividad e innovación de pensamiento y leer es la clave para lograr esto. Aprende de tus errores, tu vida depende de ello. Un directivo de IBM, compañía de ordenadores y servicios de metadata, realizó una operación que resultó muy negativa para la compañía. En definitiva, fue un desastre. Consciente de su horror, presentó su dimisión al presidente. El presidente no aceptó su dimensión y le dijo ¿Cómo voy a dejar que te vayas ahora? ¿Con el dinero que has costado a IBM en esa mala operación? ¿Con lo que has aprendido en esa operación fallida? No, ahora no te puedes ir, después de que la compañía ha hecho esta fuerte inversión en ti. Efectivamente, si uno es capaz de aprender de sus errores, podrá aplicar ese conocimiento para lograr el éxito. Lamentablemente, todavía hay gente que piensa que el éxito es simplemente debido a estar bien relacionado y tener un buen patrimonio. Y aunque todo esto ayuda, no, esta no es la clave del éxito. El éxito, sobre todo en el mundo profesional, se debe a dos factores fundamentales, que son el conocimiento, ya que knowledge is power, el conocimiento es poder, y el segundo factor es la actitud. Y hoy día tenemos que incrementar nuestros conocimientos más rápidamente que la propia competencia. Por lo tanto, aprendizaje y velocidad en el aprendizaje. Muchas veces, y sobre todo en el mundo profesional, ya sabemos que lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso es la actitud de la persona. Si el líder no cambia su actitud de negativa a positiva, sus seguidores no cambiarán. La actitud puede ser de tres formas. Una, la actitud puede ser positiva o negativa. Dos, la actitud puede ser racional o emocional. Y tres, la actitud puede ser activa o pasiva. El líder debe desarrollar actitudes positivas, racionales y activas. Ese es el mejor camino. Solo dentro de ti te encuentran las capacidades que te pueden ayudar a superarte y triunfar ante la adversidad. Y una de las maneras con las que yo puedo ayudarte a que te encuentres con tus capacidades es a través de recomendarte este vídeo. No desesperes cuatro claves de superación personal, que espero sea de tu interés. Esta misma información la desarrollamos con mayor profundidad en vídeos de nuestro canal. Por eso me gustaría animaros a suscribiros y darle al like, para que así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.